La diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra madre la iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López. Porque lo que es la iglesia lo dirá su historia. Buenas, un saludo a todos nuestros oyentes de este podcast de Historia de la Iglesia que comenzamos con este primer capítulo. Una iniciativa de la diócesis de Armenia en cabeza de nuestro obispo de Ocesano. Les habla el padre José Luis López Botero, presbítero párroco de la comunidad San Miguel Arcángel y docente del seminario Mayor Juan Pablo II en el ciclo de filosofía. Este programa será llevado a cabo en compañía permanente de mi compañero en la vida sacerdotal y de formación del seminario, el padre Luis Fernando Orozco Guapacha, quien se desempeña en ese momento como vicario parroquial en Jesús María José de Quimbaya. Un hombre a quien admiro por su espíritu de investigación, de estudio, de lectura, por su inquietud en profundizar el conocimiento del misterio de Cristo y quien tuvo la oportunidad de realizar estudios en España, en patrística, en los padres de la iglesia. Y por eso le hemos extendido la invitación para que nos acompañe en este programa, en esta iniciativa de enseñar la historia de la iglesia. Nos acompaña también en este día en nuestro primer programa, nuestro obispo de Ocesano, Monseñor Carlos Arturo Quintero. Monseñor Padre Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Monseñor Padre José Luis. Una maravillosa experiencia esta de sumergirnos en la historia, de poder profundizar esos momentos, esos sucesos que dejaron huella en la comunidad creyente a lo largo de los siglos. Muchas gracias, Monseñor, por acoger esta idea de difundir la historia de nuestra fe, de acercar a través de estas reflexiones, de estas entrevistas, comentarios que vamos a realizar a partir de este momento. Gracias por el apoyo. Estamos transmitiendo desde los estudios de La Voz de la Esperanza de la diócesis de Armenia. Monseñor, muy buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, Padre Luis Fernando, Padre José. Qué bueno estar aquí. Y sobre todo, quiero felicitarles por esta iniciativa, porque me parece que hablar de la historia de la iglesia es muy importante, porque es comprender todo el misterio de la misma encarnación de Cristo, y comprender que en este itinerario la fe es fundamental, como dice el Papa Francisco. Así es, Monseñor, y queremos aprovechar su presencia para pedirle entonces que nos presida una oración colocando este proyecto que hoy iniciamos en manos del Espíritu de Dios. Dios Padre de amor y de misericordia, que en tu Hijo Jesucristo nos has revelado tu amor y tu bondad. Gracias porque nos invitas a ser parte de la historia. Gracias, Señor, porque a través de la historia narrada y contada podemos comprender el misterio salvífico. Podemos entender que nuestro cronos, que nuestra historia se puede transformar en historia de la salvación, en un cairos, como un momento de gracia y de bendición. Ponemos en tus manos este proyecto y te pedimos que la historia de la iglesia afiance la fe en los creyentes, que muchas personas que escuchen estos audios puedan sentirse estimuladas a amar más a la iglesia y a dar una respuesta de amor a tu llamada. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Podcast Historia de la Iglesia Monseñor, hay una frase de Sistema que dice que la historia es maestra de la vida. ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué crees tú que nos puede enseñar a nosotros como comunidad creyente y a los que no son creyentes? Acercarse a un conocimiento un poco más amplio de esta parte de la historia humana concreta que es la historia de la iglesia, la historia de un gran pueblo, del pueblo de Dios congregado por la palabra de Cristo. Creo que hay que entender que la historia no es solamente una sucesión de acontecimientos, el acontecer humano es fundamental, hay que entender que la historia también es una narración, decimos que es la narración de los hechos del pasado, hablamos por lo tanto de la memoria, pero cuando hablamos de la historia como maestra de la vida entendemos que no se puede entender una historia desencarnada. De hecho, al hablar de historia de la iglesia podemos comprenderlo cuando decimos Cristo se ha encarnado, Dios nos ha hablado y como dice la carta a los hebreos, en la última de las edades Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, que es la revelación de los tiempos, es la plenitud de la revelación. Y con Cristo comienza esa era importante, esa historia de la iglesia. Nosotros tenemos una marca fundamental cuando decimos Pentecostés es el comienzo de la iglesia, indudablemente. Pero la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación de Jesucristo, le da la apertura a todo ese misterio salvífico en la misma historia. Entonces podemos afirmarnos, Señor, que la historia tiene una dimensión sacramental, entre comillas, como signo de esa manifestación de Dios en la vida de la humanidad. Indudablemente. Yo pienso que, como podemos comprenderlo en los mismos textos sobre la historia, los hechos históricos van adquiriendo una dimensión de signos de los tiempos. Aquí hay un elemento interesante. Desde la iglesia planteamos un gran desafío y es hacer una lectura de los signos de los tiempos. De hecho, hay un documento en el Concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, que nos plantea ese desafío. Cómo hacer una lectura de los signos de los tiempos. Cómo entender que en ese camino histórico, que esos hechos históricos manifiestan de verdad, manifiestan y evidencian los gozos y las esperanzas de los hombres de cada época. Eso hay que entenderlo. En el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes plantea que Jesucristo es la respuesta a las ansias del corazón humano. A esos gozos, a esas alegrías, a esas tristezas y a esas esperanzas de los hombres. Por lo tanto, ahí hay un misterio muy profundo que debemos comprender. Y de esa manera se entiende la dimensión sacramental de la historia. Otro elemento importante es que cuando hablamos de la historia como acontecer humano, deberíamos trascender un poco más y entender entonces que la historia implica una acción salvífica de Dios. ¿Eso qué significa? Es comprender que Dios vive en el tiempo, que Dios nos ha hablado. Y nos ha hablado de diversas maneras. Primero por los patriarcas, luego por los profetas. En la última de las edades nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la encarnación tiene una razón de ser. Y finalmente podemos comprenderlo mejor cuando entendemos que Cristo es el centro de la historia. Es el centro de la historia. La historia que le ha precedido a Él. La historia que le ha precedido a Él. Y luego cuando hablamos de la parucía, cuando hablamos de la segunda venida o del fin de los tiempos. Es decir, Cristo le da un sentido a la historia. Indudablemente, Monseñor, comprendo que hay una marca, hay una huella, como usted mismo lo dice, la presencia del Espíritu de Dios a través de la historia. Pero ha sido la comunidad, también iluminada por este Espíritu, la que ha hecho un discernimiento para saber comprender este paso de Dios por la Iglesia, por la comunidad. Justamente estamos iniciando esta serie de podcast en el marco de los 70 años de nuestra diócesis de Armenia. ¿De qué manera usted puede ver que nosotros podamos apoyar este año, este año de fiesta para nuestra diócesis? ¿De qué manera podemos pastoralmente acompañar a nuestros oyentes en este caminar con la historia, no solo universal, sino también diocesana en estos 70 años? Pienso, Padre Luis Fernando, que la historia no se puede comprender de una manera lineal, sino ondulada. De manera que uno se va dando cuenta que los acontecimientos van pasando por diversos momentos interesantes. Por eso la historia implica entender lo que significa el tiempo. 70 años de historia de una diócesis no es simplemente recordar lo que en el pasado fue la Iglesia o lo que hoy la Iglesia está haciendo en materia de evangelización, sino entender que en esos 70 años ha habido un paso, un paso de Dios por la historia de la diócesis, un paso de Dios por la vida de los seres humanos, por el acontecer histórico de esta ciudad de Armenia, del departamento del Quindío, de los distintos municipios. Y cuando los sacerdotes y los obispos, las comunidades religiosas, las diversas realidades de pastoral, cuando las personas de buena voluntad nos hemos preocupado por sembrar semillas de fe y esperanza, lo que hemos hecho es tratar de responder a una llamada de Dios comprendiendo ese paso de Dios por nuestra historia. Aquí permítanme, yo hago alusión a dos conceptos que son muy importantes y que los oímos mencionar con mucha frecuencia, que es el término cronos y el término kairos. Yo siempre he pensado que el cronos es el tiempo de los hombres. En la mitología griega, el cronos es precisamente el hijo de Urano y el hijo de Gea, del cielo y de la tierra. Y Urano es el mayor de los titanes, que se convierte después en el rey del mundo. Y cronos, cuando hablamos de cronos, hablamos de ese tiempo, de ese tiempo determinado, cuantitativamente. Cuando hablamos de kairos, que también es un término griego, ese kairos nos habla de un tiempo adecuado y oportuno. Y nosotros, desde la fe cristiana, hablamos de ese kairos y decimos, es que es el tiempo de Dios. Entonces, en la historia personal, en mi historia personal, yo he tratado de entender cómo convertir ese cronos, ese tiempo de los hombres, cómo convertirlo en un tiempo de gracia y de bendición. Y he entendido una cosa, y es, desde el misterio de la encarnación, Jesucristo nos ayuda a darle sentido a la historia. Desde ese misterio, comprender la historia como acción salvífica de Dios, es entender que ese cronos, que ese tiempo, que tiene una medida cuantitativa, se puede transformar en una medida cualitativa. El kairos, que es el tiempo de gracia y el tiempo de bendición. Podríamos decir que estos 70 años de historia de la diosa Cidermenia han sido 70 años de gracia y de bendición. Hemos pasado por momentos difíciles, luces, sombras, claro, porque es que la historia tiene también un devenir, pero también hay una irreversibilidad. No podemos volvernos atrás. No podemos pensar, como decían algunos cantantes y también historiadores, es que el tiempo pasado fue mejor. Yo creo que lo que tenemos es que aprender a mirar el pasado y darnos cuenta todo lo que hemos podido sembrar y lo que seguiremos sembrando en nombre de Jesucristo. Jesucristo que usted lo plantea como el centro de la historia y que a su vez, porque esto además de ser un podcast de historia de la iglesia, trata de iluminar nuestra historia civil, la de nuestra sociedad, la de estos tiempos convulsos que estamos viviendo, especialmente en Colombia, la violencia, la corrupción. De alguna manera, nosotros, a través de este ejercicio del podcast de la historia de la iglesia, queremos también iluminar toda la historia y el devenir de nuestra sociedad. Usted como obispo que está sumergido también en diversos debates a nivel social, económico, ¿cómo ve este momento de historia que está viviendo nuestro país, esta situación que estamos viviendo? Pienso que hay una ruptura, una ruptura muy grande, en donde podemos percibir que se ha ido perdiendo una armonía fundamental en la vida de los seres humanos. Yo trato de entender esta realidad histórica que estamos viviendo hoy y puedo comprender lo siguiente. La historia de la iglesia como que va marcando una pauta, pero va por un lado. Pero la historia civil, que también marca su ruta, va por otro lado. Esa es una realidad. Es una realidad. Y entonces, a muchas personas nada les dice ni les dirá el que nosotros digamos que Jesucristo es el centro de la historia. Nada. Cuando se llegó al bicentenario de muchos países de América, ¿cuál fue la realidad? Yo recuerdo, y me tocó vivir ese momento histórico en donde se realizaban eventos desde el Consejo Episcopal Latinoamericano y a veces como mendigándole a la misma sociedad que hubiera un reconocimiento de lo que la iglesia le había aportado a la historia y a la humanidad. Y era como mendigando prácticamente ese reconocimiento social. Porque cuando se ha celebrado el bicentenario en muchos países, esa ruptura se nota. Se habla de una trayectoria de la humanidad sin la presencia de la iglesia. Y eso no lo podemos desconocer. Entonces la iglesia también ha ido construyendo esa historia, esa trayectoria de la humanidad. Pero desde otra mirada, ¿cuál ha sido el aporte de la iglesia en la realidad de la humanidad? ¿Cuál ha sido el aporte de la iglesia en los países de América Latina? Otro ejemplo claro. Todo el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad en Colombia advierte un elemento interesante con una pregunta que causó mucho dolor en los escenarios eclesiales. ¿Y dónde estaba la iglesia? Y cuestionaron también a la Comisión de la Verdad cuando obispos y sacerdotes y religiosas le dijeron a la Comisión de la Verdad, ¿cómo que dónde estaba la iglesia? ¿Se olvidan que sacerdotes, que laicos, obispos, dieron la vida en época de violencia? Indudablemente. Podríamos decir, ha faltado que la iglesia sea un signo más visible quizás. Bueno, está muy bien, pero no se puede ignorar que la iglesia también ha puesto cientos y miles de muertos en esta guerra y en esta violencia institucionalizada. Eso no lo podemos ignorar. ¿Dónde estaba la iglesia? Y decían los obispos y decían los sacerdotes, estábamos en las parroquias. Estábamos dándole de comer a los hambrientos en nombre de Cristo y en nombre del Evangelio. Estábamos ahí, no nos fuimos de las comunidades. Compartimos los gozos y las alegrías. Entonces, yo sí siento que hay esa ruptura y que hoy tendríamos que tratar de redimir esa ruptura y mirar cómo armonizarla, cómo entender que la historia civil y que la historia de la iglesia pueden realmente hablar una con otra en ese diálogo con la cultura y las culturas y entender que en ese diálogo con el mundo la iglesia sigue teniendo una palabra de esperanza para la humanidad. Monseñor Carlos Arturo, ya que tocamos el tema de los 70 años de historia de la iglesia, de pronto una anécdota que conozcas de estos 70 años edificante, bonita o de pronto graciosa como para dar a conocer a los oyentes de ese cotidiano trasegar de religiosas, de obispos, de sacerdotes que de pronto en ese momento se te venga a la mente porque fuiste testigo ocular, como dice San Lucas o porque la conoces precisamente por esa herencia histórica que nos han legado los que ya de pronto no están con nosotros. Bueno, de pronto acontecimientos así que me recuerden y me hagan reír y reír a carcajadas quizás no, pero sí hay acontecimientos muy lindos. Yo pienso en estos 70 años de historia en las transiciones que ha tenido que vivir la iglesia diocesana en Armenia y lo narro de esta manera. En el año 1952 cuando se crea la diócesis de Armenia, un 17 de diciembre, en ese mismo año el Papa Pío XII, el 12 de octubre, reunió a más de 300 mil hombres en la plaza de San Pedro en Roma. Existía una maravillosa experiencia que se llamaba Acción Católica, porque todavía no existían los grupos apostólicos, no había esa riqueza de movimientos que hay hoy que son fruto del Concilio Vaticano II y el Papa lanzó una consigna a los 300 mil hombres diciéndoles edifiquen un mundo mejor. Y fue cuando nació la MMM, el Movimiento por un Mundo Mejor. Y ahí nace toda una experiencia de espiritualidad, de comunión y participación que va a ser muy importante para el Concilio Vaticano II. Entonces esas transiciones hicieron que cuando Monseñor Jesús Martínez Vargas, a quien yo no conocí, llegara a la diócesis de Armenia, diera un impulso a la pastoral y a la evangelización en la diócesis de Armenia a través de prioridades, que era una metodología fundamental que venía anclada desde el mismo CELAN, que había sido fundado en el año 1955 en Río de Janeiro. Después, Monseñor Libardo Ramírez Gómez le va a dar un impulso a lo que se llamó en su momento Nueva Imagen de Diócesis, Nueva Imagen de Parroquia. Y viene otra transición. Monseñor Roberto López Londoño asume el Plan Diosesano de Renovación y Evangelización desde una espiritualidad de comunión con otra mirada. Es aterrizar el plan o toda la imagen de diócesis y de parroquia a una realidad diosesana desde una pastoral que se llamó la Pastoral de las Multitudes. Y cuando llega Monseñor Fabio Duque Jaramillo, que en paz descanse, se ve la necesidad de unir las experiencias de la provincia eclesiástica de Manizales para hablar un mismo lenguaje y se toma la decisión de trabajar el sistema integral de Nueva Evangelización, que luego continuó con Monseñor Pablo, cuando él decidió incluso abrir la experiencia a otras realidades de pastoral y empezó a hablar de una iglesia con rostro materno y misericordioso. Y cuando asumió este servidor, pues en esa transición decidimos hacer del sistema integral de Nueva Evangelización el plan de evangelización de todas las diócesis. Entonces a mí esas transiciones me han sacudido porque he tenido la oportunidad de vivir como vicario de pastoral, como vicario general, como sacerdote, como cristiano, como joven ahora, como una persona adulta. He tenido la oportunidad de vivir cómo es que esta diócesis de Armenia ha ido creciendo. Y también me ha tocado ver retrocesos, estancamientos, pero eso es aparte de la historia. Luces y sombras. No podemos desconocer que la iglesia es una realidad divina animada por el Espíritu de Dios, pero también compuesta por hombres y mujeres finitos, limitados, llenos de debilidades, de torpezas. Y esos también son los pecados de la iglesia, que fue definida por los padres de la iglesia como una casta meretriz, precisamente. Una investigación histórica objetiva requiere acercarnos a la historia sin prejuicios, sin sesgos, que se interesen parcialmente por una zona gris u oscura, quienes se dedican a condenar el proceder de la iglesia por los errores que humanamente se puedan cometer, olvidan que la tarea del historiador no es el de juez, sino el de alguien que se acerca a ese devenir de acontecimientos, de sucesos, los examina y trata de entenderlos desapasionadamente desde unos criterios lo más objetivos posibles. Este es el objetivo que nos proponemos, esta es la meta que tenemos con este programa, ayudar a los oyentes, sean cristianos, católicos o de otras denominaciones, o no creyentes, acercarse a un estudio que podríamos llamar de ciencia empírica de la iglesia, que nos aporte cultura general acerca de una institución humana, divina también, pero humana, que nunca podemos perder de vista esto, para ser más comprensivos frente a esas sombras, y entender todo el aporte que esta institución desde sus aciertos, como tú señalabas hace un momento, le ha brindado a la humanidad. La semana pasada, en clase de filosofía medieval, con los estudiantes de la Universidad del Quindío, les señalaba eso, les decía, es que no podemos olvidar que en la Edad Media nacen las universidades, es un aporte de la iglesia, hay un aporte maravilloso hasta el momento, la actualidad, ellos mismos estudiantes de la universidad, beneficiándose de una tarea cultural que nace con las escuelas monacales, las escuelas catedralicias, entonces tenemos que apreciar la historia en su conjunto, sin apasionamientos y con el deleite que nos trae poder conocer un poco ese devenir, ese transcurso que nos ha traído hasta el hoy, porque la importancia del pasado es entender mejor nuestro presente. Lo indudablemente se ha pensado incluso que la iglesia oculta, que la iglesia tiene todavía documentos por allá escondidos, en los sótanos y en anaqueles, y que no los publican y los deja ver, y nos olvidamos de una realidad. Usted ahora decía sobre el surgimiento de las universidades, las grandes bibliotecas en el mundo se conservaron fue gracias a la iglesia, cuando las cruzadas, cuando las guerras y violencias entre países, la iglesia siempre estuvo ahí al tanto conservando los pergaminos, conservando los textos e incluso originales, por eso cuando hoy se habla incluso de la Sagrada Escritura, la iglesia conserva todos esos textos originales, y las traducciones que se hacen hoy de la Sagrada Escritura es a partir de los textos originales. A mí me parece que eso también habla bien de una iglesia que ha conservado la historia, que le ha dolido la historia, de una iglesia que está anclada en la historia, porque no se puede olvidar que está anclada en la historia, y que desde ahí vive también su experiencia de fe. Todo ese ejercicio monacal de transcribir los textos... En el Escriptorium, ¿no? En el Escriptorium, y no solamente transcripción a nuevos pergaminos, sino también la labor de traducción. Todo el rico material de oriente, del griego, que va a ser traducido al latín, y que nos han legado la oportunidad de acercarnos a textos maravillosos, como los de Aristóteles, que tras embolatarse una cantidad de tiempo, después de las invasiones germánicas a Roma, fueron recuperados gracias a los árabes, y traídos nuevamente al espíritu de la cultura latina, a través de estas escuelas y de estos monasterios, que a la luz de la vela, en el Escriptorium, fueron legándonos este maravilloso tesoro cultural. Y para los oyentes, eso no significa que estamos haciendo apologética, sino al contrario, estamos mostrando que la historia tiene unos elementos que mucha gente desconoce, y sobre todo la historia de la Iglesia, también nos ayuda a comprender cómo es que se ha vivido la misma experiencia de fe de los creyentes en el mundo, porque no estamos fuera del mundo. La Iglesia vive su experiencia en el mundo. José Luis, Monseñor Carlos Arturo, tiene una larga experiencia en estudios, en academia, en el diálogo con los diferentes frentes de nuestra sociedad, y yo pienso que Monseñor podría regalarnos algunas herramientas, porque en la historia muchas veces tomamos partido, nos radicalizamos, vienen las polarizaciones, y usted que ha tenido mucha experiencia en el campo social, en el diálogo con la política, ¿de qué manera no nos dejamos contaminar de este espíritu que lo único que logra es dividir la sociedad? Y creo que en la historia, precisamente, y nosotros desde este campo, pues lo que queremos es brindar un acercamiento a la historia, pero sin el radicalismo, sin buscar una división o ahondar en ella. Pienso en dos cosas, Padre Luis Fernando. Lo primero es que la historia es memoria, y hoy, en la sociedad en la que vivimos, precisamente hay esa ruptura con la memoria histórica. A muchas personas hoy no les interesa el pasado. O, es más, muchas personas viven hoy aferradas a su pasado, pero un pasado doloroso e ingrato, pero es diferente. De hecho, ya en muchas escuelas y colegios no se enseña la cátedra de historia. En muchos ya se está recuperando. Pero eso es lamentable, porque la historia es memoria. Cuando yo pienso la historia y la historia de la iglesia, entonces acuñamos una palabra, es memoria encarnada. A mí eso me gusta mucho. La historia es memoria encarnada. Cuando hay una memoria encarnada, encarnada, pues yo tengo que vivir esa realidad y aprender a dar una mirada al pasado, una mirada al presente. El Papa San Juan Pablo II, en la Nueva Milenio Neunte, utiliza una expresión muy hermosa, recordar con gratitud el pasado, vivir con ardor el presente y abrirnos con esperanza al futuro. Monseñor Fabio replicaba con mucha frecuencia, es que el pasado ya no existe, el pasado se lo dejamos a la misericordia de Dios, pero no hay que olvidar el pasado. El futuro no ha llegado, lo dejamos a la providencia divina. Entonces dice él, existe el presente y ese presente hay que vivirlo con amor. San Pablo, el Papa San Juan Pablo II decía, vivirlo con confianza, vivirlo con ardor. Eso es lo que hay que hacer en este presente. Entonces, memoria encarnada. Y la segunda idea, retomo las palabras del Papa Francisco, cuando dice que hoy hay que armonizar la sabiduría de los adultos mayores con la creatividad de los jóvenes. ¿Cómo hacer para que esa historia, esa historia no pase desapercibida en nuestra vida? Que esa historia con sus luces y sombras, como lo ha dicho el Padre José, como lo ha mencionado usted, Padre Luis Fernando, no pase desapercibida. Entonces necesitamos recuperar esa sabiduría de los adultos con la creatividad de los jóvenes para superar las brechas intergeneracionales. Y yo diría una última cosa, es que para poder comprender esta historia, la iglesia tiene que ubicarse por encima de las llamadas polarizaciones. Hoy vivimos en una sociedad muy polarizada. Entonces esas polarizaciones también permean la historia, hacen que la historia se vaya desgranando y se vaya desmembrando, perdiendo muchas veces su profundo significado. Entonces la iglesia tiene que ubicarse por encima de las polarizaciones. Nada fácil, pero es un desafío. Usted habla del Papa Francisco, lo acaba de citar, y creo que en este momento de la historia de la iglesia es el que está acompañando este proceso de cambio, de tránsito a una iglesia como él mismo ha citado, más sinodal, porque es lo que se viene, monseñor. A partir del próximo mes de octubre, la iglesia entrará en un sínodo que, a diferencia de los sínodos anteriores, recordemos que esto es una experiencia eclesial iniciada por el Papa Pablo VI, pues se extenderá por un año y se esperan grandes frutos en bien de toda la comunidad católica. ¿Qué comentario nos puede hacer acerca de esta experiencia de fe, de este momento histórico para toda la comunidad que se acerca? Pienso que hablar de una iglesia sinodal hoy, hablar de todo lo que significa caminar juntos, construir juntos, esta iglesia, una iglesia que sea misionera, evangelizada, evangelizadora, pensar en una gran renovación de la iglesia que significará indudablemente en algunos aspectos cierta reforma, seguramente. Todo eso son vientos que soplan y soplan a favor del mundo y de la iglesia. La iglesia tiene una palabra para decirle al mundo y desde esa sinodalidad, escuchando, discerniendo y tomando decisiones, la iglesia puede de nuevo ser como ese faro de luz para la humanidad. Creo que hoy la humanidad necesita que ese faro de luz se encienda de nuevo en lo alto y podamos contemplar que esa iglesia sigue viva. La iglesia sigue viva, pero muchos quieren destruirla, muchos quieren aniquilarla, la quieren llevar a un confinamiento. Y nosotros mismos, como hombres y mujeres de iglesia, nos hemos encargado muchas veces, a través de los escándalos, a través del antitestimonio, hemos logrado que muchas personas nos miren con cierto recelo. La iglesia, indudablemente, que está formada por hombres y mujeres de carne y hueso, la iglesia muchas veces ha sentido el dolor, el dolor de iglesia por los pecados de los hijos e hijas de la iglesia. Entonces yo pienso que en este camino sinodal hay muchos desafíos que vienen, hay muchas cosas por construir y hay un elemento interesante. En la sinodalidad de la que el Papa Francisco habla hoy, habla de comunión, participación y misión. ¿Cómo hacer para que nosotros, hombres y mujeres de iglesia, realmente nos unamos como hermanos, como hijos y podamos hacer de esta iglesia una iglesia que sea luz? Monseñor, yo entiendo eso de la sinodalidad como un paso más en el espíritu del ayornamento del que inspiró el Vaticano II con Juan XXIII como una especie de actualización de la iglesia. Así como estas aplicaciones de los celulares se actualizan y traen unas mejoras y se acondicionan a las necesidades del hombre actual, también la iglesia puede quedar a veces presa de estructuras caducas que no son como tal de la esencia del evangelio porque no se trata de cambiar el evangelio por otro, sino de hacerlo creíble, hacerlo maravilloso maravilloso en su expresión a través de una nueva evangelización. La historia de la iglesia debe ayudarnos a que ese mensaje que siempre es fresco, siempre es actual, encuentre canales como por ejemplo los medios de comunicación que faciliten y hagan más efectiva esta difusión del evangelio. Y así podemos vivir lo que el concilio Vaticano II en la Optata Antusíos numeral 16 dicen aprendan a aplicar las verdades eternas a la variable condición de las cosas humanas y a comunicarlas de un modo apropiado a los hombres de su tiempo. Desde esa perspectiva, por ejemplo, pensando en los catequistas, en tantos agentes de pastoral, ¿qué le puede aportar conocer la historia con el fin de poder desarrollar una evangelización que sea nueva, fresca, en sus métodos, ardor y expresiones? Pensemos en los solos hechos históricos. ¿Cuántos hechos históricos han acontecido en la iglesia y que han sido de gran beneficio para la humanidad? Desde una mirada social, desde una mirada evangélica, desde una mirada antropológica. Es decir, la iglesia ha hecho mucho y ha sido luz realmente para la humanidad. Pero yo pienso que en este caminar hoy tenemos que cuidarnos de convertirnos en una iglesia mediática o mediatizada. O sea, la iglesia tiene que ir más allá de lo mediático. Y cuando yo digo que la iglesia tiene que ir más allá de lo mediático es darle precisamente importancia a esa historia que se ha ido construyendo y que implica una trayectoria en la humanidad. Eso no se puede desconocer. Porque hoy también tenemos ese riesgo, Padre José, de llegar a ser una iglesia tan mediática. En estos días vi la primera celebración en una iglesia protestante con una homilía en donde ya se aplica la inteligencia artificial. Ya no fue el pastor sino que aparece un robot en el ciberespacio y ¿qué está haciendo el robot? Está dirigiéndose a la comunidad y haciendo una homilía con todo el orden teológico, la dimensión humana, la dimensión social y hablándole a la comunidad. Cuando la iglesia va perdiendo esa mística, esa iglesia va perdiendo también una dignidad profunda que se la da el mismo Jesucristo. ¿Cierto? Ahora no podemos olvidar, Padre José y Luis Fernando, que la iglesia se desarrolla y se realiza es en la historia. Entonces, desde ahí, ¿cómo hacer para que esta iglesia no se quede en los medios de comunicación, no se quede en la tecnología, sino que pueda trascender, que pueda incluso comprender ese sentido de trascendencia y ayudarle a los seres humanos, ayudarle a los creyentes a que entiendan lo que significa la trascendencia. Un segundo elemento que usted mencionaba ahora y me parece sumamente importante es que para conservar precisamente esa historia, para darle todo el impulso que ella requiere, hay que trabajar desde la unidad. La iglesia es creíble desde la unidad. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea, no lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Eso también hay que ponerlo sobre unos fundamentos sólidos. La iglesia tiene que estar cimentada sobre la roca firme que es Cristo y Cristo, que es el centro de la historia, le da sentido a esa historia y por lo tanto impulsa a la iglesia para que la iglesia históricamente pueda ser signo de salvación, acción salvífica de Dios para la humanidad. Y finalmente esa iglesia no se puede anquilosar, no se puede quedar estancada, la iglesia tiene que ir hacia adelante, la iglesia es dinamismo, la iglesia es movimiento y cuando la iglesia se estanca simplemente se queda también como muchos contemplando el pasado. Cuando la iglesia es dinamismo contempla el futuro pero también vive el presente y en ese presente es que aprende lo que significa callejear la fe, aprende lo que significa encarnar esa palabra de Dios en la historia y se convierte la iglesia no solamente en una institución creíble, sino que la iglesia que es la comunidad de los creyentes se convierte en un escenario para vivir la unidad, para vivir la armonía e incluso para comprender el pasado, el presente y el futuro. Ese es otro de los objetivos pastorales de una historia de la iglesia. Dice el documento acerca de la unidad en el Concilio Vaticano II, la Unitatis Radintegration, que uno de los papeles de conocer la historia de la iglesia es tener la posibilidad de desintoxicar las relaciones entre las distintas congregaciones o comunidades separadas porque solamente cuando conocemos históricamente el origen de estos conflictos que nos han llevado a la ruptura es que tendremos la posibilidad de lograr un mayor consenso entre todas las confesiones cristianas. Debemos evitar esas actitudes parcializadas donde sentimos que la culpa ha sido solo de X y no somos capaces de reconocer que también Y, también Z, también nosotros como católicos a veces no hemos facilitado un diálogo, una comprensión y ahí podemos sanar cuando para la reconciliación es muy importante ese mutuo reconocimiento de las ofensas que nos hemos dado en algún momento de esta historia para poder superarlas y sanar en el presente. Eso es cierto y hoy veo con mucha tristeza lo que está sucediendo a través de las redes sociales porque hay una desinformación impresionante incluso para muchos católicos hoy es lo mismo ir a una misa que ir a un culto y ahí hay cosas que tendríamos que aprender a revisar y claro la iglesia tiene que estar abierta a ese diálogo interreligioso al diálogo ecuménico pero hay que entender que la iglesia tiene igualmente unos principios unos fundamentos tiene un credo tiene una misión y eso no lo puede olvidar tener claridad para no confundir en ese sentido de trascendencia Monseñor que usted nos ha comentado este programa queremos también promoverlo en medio de sacerdotes seminaristas y muchas veces uno ve en los compañeros como un desánimo un desinterés por conocer nuestra historia muy pocos se muestran interesados en profundizar en estos temas que palabra Monseñor dirigida a ellos para que se animen a conocer a escuchar a aprender un poco sobre nuestra historia para que juntos podamos seguir construyendo iglesia hay un elemento importante es que cuando uno tiene miedo el miedo te bloquea y lo que estamos viviendo hoy en estos tiempos actuales es un momento de miedo de zozobra que te está bloqueando hay muchas personas que están bloqueadas por el miedo muchas corrientes muchas filosofías y son corrientes llamativas y extrañas que están llegando y pienso que hay muchas distracciones en el mundo de hoy cuando leemos en el evangelio que Jesús aparece caminando sobre las aguas los discípulos creen ver un fantasma pero Pedro se arriesga y Pedro le dice si eres tú déjame ir hasta allá y el Señor le dice ven y cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas siente que se está hundiendo porque las distracciones le alejan de Dios creo que eso está sucediendo en la sociedad de hoy y nos puede pasar a nosotros obispos a los sacerdotes a los religiosos y religiosas a los seminaristas que sabiendo que nuestra vista debe estar enfocada hacia adelante y hacia Jesucristo hay muchas distracciones y en esas distracciones podemos naufragar esa es una verdad que la podemos comprender cuando ese miedo nos bloquea y no nos permite mirar ese pasado y el pasado con todo con las luces y las sombras con las tristezas los gozos y las esperanzas porque así se ha construido la humanidad y así también ha crecido la iglesia la iglesia se hace fuerte por la acción del Espíritu Santo pero esa iglesia se robustece también cuando los cristianos compartimos nuestra fe y la fe compartida implica una mirada al pasado lo que el pueblo de Israel hizo fue fenomenal el pueblo de Israel salió caminó a través del desierto y allí vivió un camino un tiempo de gracia un tiempo de purificación y en muchas oportunidades añoró la cebolla los pepinos los rábanos los ajos de Egipto añoró el pasado añoró la esclavitud pero eso es diferente pero en el antiguo testamento Dios que le recuerda al pueblo que no olviden su historia que no olviden su historia de hecho la pascua es una celebración de un acontecimiento maravilloso que implica la liberación de ese pueblo de la esclavitud de Egipto y en el libro del éxodo y en el libro de los números en todo el Pentateuco vemos los trazos de esa historia de la salvación y como Dios le dice al pueblo de qué manera tiene que celebrarse esa pascua porque cuando el pueblo olvida su historia pues es un pueblo que fácilmente se doblega es un pueblo que tiende a repetir los hechos y sucesos históricos que traen consigo dolor sufrimiento y olor a muerte entonces creo que es el momento para que nosotros como hombres y mujeres de iglesia nos levantemos escuchemos la palabra de Jesucristo ánimo no tengan miedo y podamos ayudar a muchos hermanos nuestros a encender en su corazón la llama de la esperanza padre Luis Fernando padre José y nosotros que somos hombres y mujeres de fe dejamos que se adormezca la esperanza que podemos hacer en aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que están esperando una palabra de consuelo y una voz de aliento de la iglesia Monseñor Carlos Arturo me va a permitir una pregunta personal lo que es la iglesia lo dirá la historia lo que es Monseñor Carlos Arturo Quintero en la vida de la diosa de Armenia también lo dirá la historia así como hablamos hoy de Monseñor Jesús Martínez Vargas cuando la diosa de Armenia está celebrando su centenario como le gustaría usted ser recordado en la diócesis en la historia de la diócesis de Armenia para mí lo más importante es ser recordado como un hombre de fe para mí esa es la clave que pueden recordar a Carlos Arturo como hombre como sacerdote como obispo de fe y como un buen ser humano de hecho siempre he creído que yo no puedo ser un excelente sacerdote ni un excelente obispo ni un excelente profesional si primero no soy un buen ser humano seguramente que tengo muchas carencias como todos y en mi vida hay luces y sombras pero que lindo que a uno lo recuerden por las obras pero por la fe lo que dice el apóstol Santiago muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras te mostraré mi fe las obras de la fe a mí me me halaga mucho cuando me encuentro con una persona en la calle y me dice maravilla ¿cómo está? muchos dirán es un saludo irrespetuoso para mí es un reconocimiento de que esa persona que me ve en la calle y a la que yo también saludo como maravilla siente alegría de encontrarse conmigo a mí hoy se los digo de corazón no me halagan ni las medallas ni los aplausos ni los reconocimientos para mí eso hace rato pasó a un segundo plano yo ya tengo hoy 56 años de edad entonces en el recorrido de mi propia historia cuando contemplo ese pasado y contemplo este momento de mi vida digo que lindo poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida me gustaría que me recordaran de esa manera bueno maravilla ojalá sea así muy bien maravilla muy bien monseñor otra pregunta personal ya en estos últimos minutos de nuestro primer podcast sobre historia la historia suya al comenzar su proceso vocacional su interés por la misma historia de la iglesia como recuerda esa etapa formativa en el seminario en la universidad que le llevó también a usted a este interés por conocer la iglesia yo he sido un hombre muy bendecido porque desde muy niño y esta semana lo recordaba con mucha gracia desde muy niño cuando yo empecé en la primaria y luego en la secundaria viví momentos de alegría muy profundos en tercero primario yo me gané una beca y la beca consistía en que me tenía que ir a internar a un colegio en Santa Rosa de Cabal y mis papás no me dejaron ir una familia de nueve hermanos y mis papás dijeron no luego en quinto primario me gané otra beca para irme a estudiar interno ahí fueron los profesores los que dejaron que pasara el tiempo y se perdió la beca bien y fue pasando el tiempo y poco a poco me di cuenta que nacía en mí un deseo profundo de dar una respuesta al amor de Dios y lo pensé desde el sacerdocio yo iba con mi abuelita a la misa en el barrio Los Kindos de donde también es oriundo el padre José Luis allá nos encontrábamos desde muy niños por ahí vi una foto en estos días donde estamos José Luis y yo ahí compartiendo con el padre Gonzalo y con los padres de la época y yo iba con mi abuelita y un dato curioso también iba un perrito con nosotros un perrito siempre iba a la misa con nosotros y estaba el padre Edgar Ocampo y yo le decía a mi abuelita yo quiero ser como ese sacerdote que además era un hombre de oratoria fina un hombre que hablaba muy bien un poquito complicado bravito pero nos gustaba a los chicos nos gustaba y empezó a crecer ese deseo de la vida sacerdotal hasta 11 de bachillerato porque ahí ya uno se enfría uno como joven ya no quiere muchas cosas empieza a mirar el mundo empieza a mirar las cosas de allí y de allá las chicas bueno y yo decidí no ir al seminario mi papá se sentía orgulloso y siempre me presentaba él va para el seminario y para él era un orgullo bueno bueno finalmente yo quise ingresar al seminario fui a la entrevista que se hacía en Manizales la entrevista me la hizo el padre Efraín Castaño que todavía vive ya es un sacerdote octogenario hace poco fue el administrador diocesano en la arquidiócesis y fue muy simpático porque él me hizo la entrevista y me preguntó ¿y usted qué quisiera estudiar además del sacerdocio? y yo le dije pues me gustaría mucho el trabajo social la psicología y la comunicación social dijo ah bueno y después llegó una carta diciendo que no me recibían al seminario mayor entonces fue un año donde yo estuve por fuera y luego ingresé al seminario con el paso del tiempo pude estudiar comunicación social luego pude estudiar psicología es decir que pude estudiar estas ciencias que también para mí son importantes y que he logrado colocar al servicio de toda la iglesia ha sido ese el camino el seminario lo recuerdo con una gratitud enorme yo en el seminario pasé siete años hermosísimos de mi vida porque durante ese tiempo fui muy líder en el seminario nos reímos todo el tiempo molestábamos y yo pienso que fue un momento tan especial yo pensaba en el seminario que yo no iba a tener la capacidad de escuchar a la gente que no iba a tener la capacidad de aconsejar a la gente porque todo el tiempo éramos en una actividad recreativa entretenimiento molestando viviendo la vida pues a nuestras anchas eso lo recuerdo con mucho cariño y tuve compañeros maravillosos con los que vivimos unos momentos muy bendecidos pero crecimos en la fe los padres sulpicianos le daban mucha importancia a la vida espiritual eso para mí fue importante y le daban mucha importancia a la vida académica eso también para mí fue esencial y yo me fui enamorando cada vez más de la historia de la diosa y de Armenia que aprendí a conocer con el paso del tiempo y luego de la historia de la iglesia siempre he sido enamorado de la historia de la iglesia y me ha encantado encontrarme hoy entre ustedes pudiendo compartir estos momentos de vida en síntesis puedo decirles que han sido momentos maravillosos de la vida momentos llenos de bendiciones y hoy como obispo puedo darle a esta tierra que indiana de donde soy de donde soy originario poderle decir a esta tierra que indiana aquí hay un servidor que se ha quedado para seguir sirviendo a imagen de Cristo y para hacer historia y para hacer historia vamos a compartir estos programas a dividirlos en las cuatro épocas en que se suele dividir la historia humana la edad antigua que abarca desde el momento de Pentecostés o desde la encarnación misma porque si como tal la historia de la iglesia comienza en Pentecostés sin embargo digamos su nacimiento está precisamente en la encarnación muerte y resurrección del Señor hasta el año 400 en la invasión de los pueblos germánicos y la caída del imperio romano en Occidente luego tendremos una segunda etapa la edad media del año 400 al año 1454 con la caída del imperio romano de Oriente en Bizancio pasaremos a un tercer periodo la edad moderna del año 1454 hasta el año 1789 con la revolución francesa para ingresar por último en la edad contemporánea desde ese momento desde este periodo de la revolución francesa hasta el periodo actual y mirando al futuro a la parucía porque seguimos construyendo historia y obviamente dedicaremos un espacio especial para hablar de la historia de la diócesis de Armenia donde tendremos diferentes invitados hombres y mujeres protagonistas de esa historia de la iglesia que ya pintan buenas canas y nos pueden contar muchos elementos valiosos para comprender nuestra vida como iglesia particular de Armenia bueno pues a ustedes muchísimas gracias yo no sé si está ya la despedida si monseñor no sé el padre le Fernando tiene algo que no agradecerle al señor obispo por apoyar esta idea y por comenzar también este proyecto junto a nosotros en este primer programa de historia de la iglesia muchas gracias monseñor unas últimas palabras a nuestros oyentes si yo espero que los oyentes se enamoren de la historia y se enamoren de la historia de la iglesia y se den cuenta como esta historia es una historia de salvación y que nos preocupemos por convertir nuestra historia de vida en historia de salvación en últimas pasar del cronos al kairos a ese momento de gracia y de bendición muchas gracias padre le Fernando monseñor también para Alex que nos ayudó en el sonido para todos nuestros oyentes un abrazo y un resto de día muy feliz bueno que Dios los bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén la diócesis de armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra madre la iglesia escúchala a través de los podcast de historia de la iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López porque lo que es la iglesia lo dirá su historia lo dirá su historia lo dirá su historia la iglesia ¡Gracias!